Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma, borracha está mi vida Pero tengo la culpa por ver mirado tan alto Viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma, borracha está mi vida Pero tengo la culpa por ver mirado tan alto Viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte en lo que me ha pasado Porque un día te fijaste en un hijo del pueblo Te hubiera agradecido que no me hayas mirado Ahí viendo la distancia que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena contarlo Que aquel que anda en las calles borracho Fue de tu vida el amor primero Aquel que un día mandaste al diablo Porque te estabas perjudicando Con el amor de un pobre estrubero Mario, mi gran empresa ¿Qué tal tu brinde por aquellas mujeres Carajo, borracho, borracho, borracho Ay, Iván Ibañe, comparte Vamos a la Virgen de Torporoma Un saludo a Ocaya y a todos los Yo sé que por las noches borracho Me oyes que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloras porque lo niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que por las noches borracho Mi vida, mi amor Me oyes que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloras porque lo niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que eres mi reina Y que soy yo tu esclavo Hay mucha diferencia Nuestro amor es prohibido Deja que yo me muera Confundido en el estrago Ay, que al final de cuentas Yo alcanzaré el olvido Si me ves por tu casa borracho No te avergüences Que a los muchachos Digo que nunca te he conocido Que solo fuiste una vez de paso Que un día se fue a buscar En otros brazos Lo que no pudiste hallar conmigo El amor, el amor Si no te lo digan No falta Ay, que al final de cuentas Gracias por ver el video.